Y siempre en este tema, el candidato a la presidencia por el FMLN y ex canciller de la República de El Salvador, Hugo Martínez, reaccionó ante el fenómeno migratorio de salvadoreños que se dirigen en caravana hacia Estados Unidos. Siempre habrá gente que por diversas razones toma la decisión de emigrar. Lo que les queremos decir a esas personas es que deben de ser muy cuidadosos de no caer víctimas de los grupos, de los cárteles de tráfico y trata de personas, sobre todo que no arriesguen a sus hijos. Ya hemos visto historias tristes de niños y niñas que han sido asesinados, que se les han extraído órganos, precisamente porque no se les ha cuidado como se debe y se les ha mandado arriesgarse en un camino en el cual, pues, generalmente hay muchas amenazas, muchos desafíos. Y lo que nosotros seguiremos esforzándonos con Karina, es lo que decía ayer, es por generar las condiciones aquí. La migración salvadoreña ha disminuido porque se han ido mejorando las condiciones aquí. No se han mejorado lo suficiente, es cierto, pero tenemos que seguir trabajando. Por eso propusimos los polos de desarrollo que van a llevar empleo, van a llevar educación, van a llevar el despliegue del aparato del Estado a los territorios.